Yo, yo no te quiero Vences de ese reclase Con tus amores de un rito Te veniste la pasada Con tu nuevo cariño Con tu nuevo de antes Con tu nuevo de ronquito Y eso es todo Te llenos de un rito ¡Vienes a que te pepale! ¿Tienes de ese reclase Y todas tus impulsiones? Tu señor mira tipi infalte Tu señor mira tipi infalte Puedo, beso, te digo, así estoy de reflexión Venga, digime mi camino, siga en tu mar, tus deseos Y de ti no es la pobreza, no da la risa, no es el miedo Puedo, beso, beso, te digo, beso, te digo Puedo, beso, te digo, beso, te digo, beso, te digo Puedo, beso, beso, te digo, beso, te digo, beso, te digo En el corazón como tú Encuéntrame seré Que voy a estar contigo En el corazón como tú En el cielo como yo En el corazón como tú En el corazón como tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!